Yo soy señorita Aguascalientes y soy Jazmín Díaz de León Muñoz. ¿Estás contenta de participar? Estoy muy contenta y espero representar dignamente a mi Estado. Después seguimos con la señorita. Hola, ¿qué tal, Pati? Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Soy María Isabel Barroso Cévez, la señorita Baja California. ¿Y tú crees que vas a ganar? Eso espero. Dios quiera, ¿no? Seguimos con... Hola, soy Dafna Viniegra Niño, señorita Baja California Sur. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Seguimos con la señorita Campeche. Hola, Pati. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Erika Cancha Rodríguez, señorita Campeche. Señorita Coahuila. Hola, Pati. Buenas tardes. Soy Sandra de Estenadas Fernández y soy la señorita Coahuila. Gracias. Hola, Sandra. ¿Cuántos años tienes? 22 años de edad. ¿Y qué te llamó la atención para concursar en Señorita México? Bueno, considero que este certamen es una muy bella oportunidad que se nos da a la mujer mexicana de representar dignamente el Estado al cual cada una de nosotros pertenecemos, así como de mostrarle a la sociedad que no es solamente un certamen de belleza física, sino un certamen de mujeres preparadas y competitivas que podemos darle mucho a nuestro país. Gracias. Vamos con la señorita Colima. Soy Aida Aguilar, señorita Colima 95. Estoy muy contenta de estar aquí en Televisión Azteca. Gracias, Pati. Gracias a ti. Seguimos con... Claudia Lara González, señorita Chiapas. También muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Claudia, ¿tú qué estudiaste? Estoy estudiando actualmente Administración de Empresas. Seguimos con... La bajita. Déjenme pararme al lado de la bajita. Vean esto. ¿A poco? ¿A poco no puedo ser tu bastón? ¿No? Chihuahua, ¿cómo te llamas? Soy Nubia Gallegos Lara y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por su invitación. Nubia, ¿cuánto mides? Un metro ochenta y cinco centímetros. ¿Y vas a seguir creciendo? No sé. ¿Qué edad tienes? Tengo dieciocho años. Vas a seguir creciendo. La señorita Distrito Federal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Monserrat Miranda Ija. Soy señorita Distrito Federal. Seguimos con Durango. Buenas tardes. Soy Alma Guadalupe Herrera, señorita Durango. Y estoy muy contenta de que mi estado me haya dado la oportunidad de venir a representarlo. Espero hacerlo muy bien. Ya lo estás haciendo bien. Seguimos con el Estado de México. Buenas tardes. Soy Erika Lorena Sierra Sánchez. Estoy muy contenta de estar aquí y represento al Estado de México. Gracias. Y luego Guanajuato. Sí. Hola, buenas tardes. Agradezco a Televisión Azteca que siga de cerca este evento. Soy Carla Mónica Torres Corona, señorita Guanajuato. Guerrero. Hola, mi nombre es Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez, señorita Guerrero. Y espero que nos sigan en las transmisiones de Señorita México por TV Azteca. Seguimos con... Seguimos con... Hidalgo. Yo soy María del Socorro Rivera. Pati, gracias por tu espacio y estoy muy contenta de participar en este sertane. Seguimos con Jalisco. Hola, buenas tardes. Soy... Soy Norma Liliana Cruz Márquez, representante orgullosamente de Jalisco. Pati, muchas gracias por la invitación y sobre todo a Televisión Azteca por darle la difusión necesaria a este evento. Gracias. Con Michoacán. Hola, ¿qué tal, Pati? Buenas tardes a todos. Soy Lourdes Roque, señorita Michoacán. ¿Todos van a participar también en traje de baño y también en traje típico? Claro que sí, hay tres etapas. En traje de baño, en traje regional y en traje de noche, que es en la final. ¿Están nerviosas? Un poco. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Tenemos más señoritas candidatas al título de Señorita México 1995. Les agradezco mucho su presencia a ustedes. Muchas felicitaciones. Que les vaya bien. A la señorita Morelos para presentarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Celia Bonilla, representante del Estado de Morelos, orgullosamente. Quiero invitar a todos a que nos acompañen a nuestro evento, que es el 21 de octubre, en el Teatro de la Ciudad. Esperamos contar con todos ustedes. Gracias. Seguimos con la señorita Nayarit. Antes de que le digas tu nombre, ¿qué te motivó a participar en este concurso? Bueno, yo siento que al igual que a todas mis compañeras, el principal motivo que nos dio a participar en este certamen fue el deseo de superación que tenemos cada una de nosotras y el proyectar a cada uno de nuestros estados en el aspecto turístico principalmente. Yo siento que ese es el principal objetivo de cada una de nosotras al estar aquí. Y para salir de Nayarit, ¿cómo la hiciste? ¿Hubo también una eliminatoria? Sí. Siempre por el mes de junio se realiza un certamen en que hay representantes de cada uno de los municipios en el cual se hace la elección de la señorita Nayarit a través de un determinado jurado que es invitado por el comité organizador de Nayarit. ¿Y de qué lugar saliste tú? ¿De Tepinic? No, de Santiago Xcuintla. Ah, y donde se comen unos camarones ricos, ¿no? Ay, sí, riquísimo. Los invito para que vayan y disfruten de todos los platillos deliciosos que tenemos por ahí. Riquísimos. Riquísimos. Y estás delgadita. Vamos con la señorita Nuevo León. No me dije cómo me llamaba. No me dijiste. A ver, ¿cómo te llamas? Soy Verónica Villalobos. Verónica. Mucho gusto, Verónica. La señorita Nuevo León. Hola, buenas tardes. Soy Marina Valle, señorita Nuevo León. Y pues quiero invitarte a aprovechar la oportunidad de los gracias por el momento que nos das. Invitarlos a todos a que presencien la etapa de traje regional que se va a llevar a cabo el día jueves de esta semana en la Plaza Loreto. ¿Jueves 2? Jueves 2. Gracias. ¿Trajes regionales? Trajes regionales. Se va a hacer una eliminatoria. ¿De qué horas a qué horas? En la noche, a las 8 de la noche, de 8 a 10 aproximadamente. ¿Y el público puede ir tranquilamente o tiene que comprar un boleto por ahí? ¿Qué nos puede decir? No. ¿No? ¿Es gratis? No, es totalmente gratis para que puedan ir a pasar un buen rato. ¿Y qué vestido te vas a poner tú? Bueno, yo llevo un traje regional estilizado. Es representativo del municipio de García, municipio de Nuevo León. En él muestro toda la belleza del municipio. Y pues espero que puedan estar ahí para checarlo y admirarlo. Totalmente, cómo no. Te agradezco mucho, Nuevo León. Vamos con la señorita Oaxaca. Tú sé que tienes un problema muy grave. Nada más hay 400 diferentes trajes regionales en tu estado. ¿Tú sabías eso? Sí. Bueno, pues lo que pasa es que en Oaxaca hay diversidad de grupos étnicos. Y cada grupo étnico pues tiene su diferente traje regional y diferentes gastronomía y todo es diferente. ¿Y cuál seleccionaste tú? Bueno, yo traigo un traje regional que es étnico. Es el de los Valles Centrales, que es el de la Danza de la Pluma. ¡Qué maravilla! Es un traje regional, místicamente de hombre. Pero yo pienso portarlo porque es un traje que durante los 44 años que se ha realizado el evento de Señorita México, nunca ha salido ese traje. Yo lo considero bastante bonito e importante que se luzca. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas, señorita Oaxaca? Mi nombre es Mariana de los Santos Castañeda y soy señorita Oaxaca. ¿Mariana de los Ángeles y comes mole? Mariana de los Ángeles. ¿Mariana y comes mole? Sí, claro. ¿Y cómo le haces? Tienes muy bonito cutis. Ay, gracias. Bueno, de hecho, toda la comida oaxaqueña es bastante rica. ¿Qué tal las playudas? Sí, va muy bien. Oaxaca se caracteriza por tener una gastronomía bastante exuberante. Sí. Se come variedad de comida, pero lo más exótico... De animalitos, ¿qué tal los... cómo se llaman las hormiguitas? La iguana, los chapulines. Sí, la iguana. ¿Qué tal, los chapulines? Pues qué bueno, eres un buen retrato de que hace muy bien la comida oaxaqueña. Ay, gracias, qué linda eres. Felicitaciones. Ahora vamos con la señorita Puebla. Uy, si de moles hablamos, el de Puebla. Puebla es conocido tradicionalmente a nivel internacional y es chiquísimo, además de los chiles en Nogada y de muchas otras cosas que tenemos en nuestra gastronomía. ¿Cómo te llamas? Soy Sandra Sosa Nasta y soy la señorita Puebla de este año. ¿Qué te hizo participar en este concurso? Yo creo que es una magnífica plataforma para que la mujer se desarrolle, no solamente físico, en la forma física, sino también intelectual. Yo creo que es una magnífica oportunidad para todas las mujeres mexicanas, para que de esta manera representemos a nuestro país y salgamos adelante. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Y qué estás estudiando? Estudio Contraduría y Finanzas en Puebla, en la Universidad de América, y ya estoy a punto de acabar mi carrera. ¿Y si ganas, qué va a pasar? ¿Vas a andar viajando todo un año? Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, la verdad es que hay muchas actividades, hay muchas cosas que hacer por nuestro país. Yo creo que es una plataforma para que salgamos, para que, bueno, demostremos que la mujer mexicana viene muy preparada, que tenemos muchísimas cosas que debemos enseñar, atractivos turísticos de nuestro país, y yo creo que es una de nuestras principales labores, demostrar todo lo atractivo turístico que tenemos. ¡Qué maravilla, señorita Puebla! Vámonos con Querétaro. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Susana Rentería Aguilar y soy señorita Querétaro. Quiero darte las gracias por invitaros a tu programa, y hacer la tinta invitación a todos para que nos acompañen el día 21 de octubre, a la gran final, que será en el Teatro de la Ciudad. Así será, ahí estaremos. Vamos con Quintana Roo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Verónica Gómez Aguilar y represento la sala de Quintana Roo. Te quiero agradecer la oportunidad que nos das de estar aquí en tu programa, ya que gracias a este espacio podemos decirle a toda la gente que nos acompaña al evento señorita mexicana, México, el día 21 de octubre, en el Teatro de la Ciudad. Gracias. Con San Luis Potosí ahora. Hola, ¿qué tal, Pati? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Moreno, y quiero darte las gracias por la invitación, y que nos sigan por Televisión Azteca, a la gran final. A ver, Ana, ¿y si tú ganas, qué vas a ganar? Sandra. Sandra, perdón. Mira, tenemos buenos premios y lo principal es conocer un poquito de cada estado y darlo a conocer nacionalmente para que conozcan lo que es México. ¿Pero qué van a ganar? Vamos a ganar dinero en efectivo y creo que unos carros. ¿Ropa? Ropa. Y maquillaje también. ¡Qué maravilla! Vamos con la señorita Sinaloa. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Palau Villalobos, y represento muy orgullosamente al estado de Sinaloa. Y muchas gracias, Pati, por habernos permitido estar esta tarde aquí contigo. Gracias a ti por tu presencia. Vámonos con Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carla Rochin Valdés, y represento orgullosamente al bellísimo estado de Sonora. Pati, te agradezco la oportunidad que nos diste de estar aquí. Y aprovecho para invitarlos a que nos acompañen el 21 de octubre en la gran final que se realizará en el Teatro de la Ciudad. Así es. Señorita Sonora, ¿y si ganas, qué vas a hacer? ¿Vas a dejar lo que estás haciendo en este momento? Bueno, yo creo que eso no es lo importante, sino lo importante es dar a conocer mundialmente todo lo bello que tenemos en Sonora. En Sonora y en el resto de los estados, en el país. Y demostrar que los mexicanos tenemos mucha confianza en nosotros mismos, y que podemos hacer las cosas muy bien. Gracias, Sonora. Vamos con la señorita Tabasco. Hola, ¿qué tal, Pati? Soy Erika Yala, señorita Tabasco. Yo quisiera invitar a todas las personas a la gran final que se va a llevar a cabo el 21 de octubre en el Teatro de la Ciudad. Y también quisiera decir el objetivo principal de este evento, Señorita México 1995, que es difundir turística y culturalmente a cada uno de nuestros estados. ¿Y están muy preparadas para hablar muy bien de todos sus estados? Así es. Muy preparadas. Qué bueno. Gracias, Tabasco. Vamos con Tamaulipas. Muy buenas tardes, Pati. Mi nombre es Marilamena Rodríguez. Soy señorita Tamaulipas, muy orgullosa de representar a mi estado. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y quiero hacerles la más cordial invitación, ¿verdad?, de que se están con nosotros el día 21 de octubre a la gran final. Ahí estaremos. Gracias. Hola, Pati. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, yo soy la señorita Tlaxcala. Soy Irasema Larios Aguilar. Tengo 18 años. Estudio la carrera de Administración de Empresas. Estoy muy feliz y muy orgullosa de estar aquí. Veracruz. Hola, buenas tardes. Soy Rocío Pardo González, señorita Veracruz. Y yo quiero invitar a todas las señoritas a que participen a este tipo de certámenes. Porque considero que es, como decían mi compañera de Puebla, que es una plataforma muy importante para superarnos. Aparte de la experiencia que adquieres en un certamen de este tipo de belleza, demuestra que la mujer mexicana y de cualquier parte del mundo, no solamente, en la actualidad no solamente tiene un físico agradable y bonito, ¿no?, sino que también tiene cerebro, tiene inteligencia, es capaz de demostrar que puede hacer las cosas bien. Y qué más, que conoces muchísimo de tu país, con cada una de las representantes de todo el país. Gracias, Veracruz. Ahora vamos con la señorita Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias a ti, Pati, y gracias a Televisión Azteca por el apoyo que nos han brindado. Soy Mónica Menéndez, representante del Estado de Yucatán. Gracias, Zacatecas. Muy buenas tardes, soy Celia Salazar, señorita Zacatecas. Antes que nada, quiero agradecer a Televisión Azteca por la difusión que le está dando a este evento de gran importancia, que es, señorita México. Bueno, pues muchas gracias a todas ustedes y felicitaciones. Les recuerdo que el certamen se va a llevar a cabo el sábado 21 de octubre en el Teatro de la Ciudad de México y el domingo 22 se va a transmitir por el canal 13 de Televisión Azteca. Les agradezco mucho su presencia a todas, mucho éxito, que gane la que tenga que ganar. ¿Verdad? Todas están muy bonitas y supongo que van a poner todo lo mejor de ustedes. Nos veremos allá, en la final. Gracias, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en medio del espectáculo.